Ingresando a la página de internet www.agronet.gov.co slash agrokids, los niños de las zonas rurales del país podrán acceder a diferentes juegos interactivos, videos y canciones que estimulan su cerebro mientras aprenden sobre el sector agropecuario, los valores o cómo reconocer su cuerpo. La idea es que los niños puedan recibir de forma gratuita esta estimulación con el fin de que desarrollen habilidades y se acerquen más a las tecnologías, queriéndose quedar en el campo, pero siendo niños mejor formados y con mejores herramientas. Esta plataforma también les brinda la oportunidad de aprender de manera natural cinco idiomas tales como el español, inglés, mandarín, francés y alemán. Agronet Kids es respaldado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y está dirigido a niños de edad preescolar, es decir, entre 0 y 7 años de edad.